Música ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nosotros, los del tango. Muchas gracias por estar acá, por acompañar esta gesta, esta doble gesta, que significa en estos tiempos sostener una orquesta con tantos músicos, una orquesta de calidad y además grabar un disco y presentarlo aquí ante ustedes. Esta es una noche doblemente especial porque además presenta como ingrediente una serie de homenajes. El más importante seguramente al maestro Gerardo Cuilici, aquí presente, a quien se le han dedicado sendos, tangos, que van a ser interpretados, por supuesto, esta noche. Y además la presencia del maestro Rodolfo Cholo Montironi. Va a ser una noche de buena música, de emociones y, por supuesto, de buen tango. Con ustedes, la orquesta de Carlos Cuilici. Música 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 Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, qué lindo estar acá compartiendo esto. Que, bueno, hay tanto laburo detrás, años para presentar un disco, ustedes no se imaginan todo lo que lleva a esto, de prepararlos, los temas, arreglarlos, ensayarlos, grabarlos, mezclarlos, masterizarlos y tocarlos aquí. Así que este es el corolario, esperemos que lo disfruten y, bueno, como lo estamos empezando a disfrutar nosotros. Entonces, arrancamos de nuevo a la pista, tango mío y el segundo, Nandi, que está por ahí, dedicado. Como el que sigue, también dedicado a mi viejo, que también está por ahí, con mi vieja, seguro. Ella tiene su tango, pero no lo vamos a tocar, no se ponga celosa, pero bueno, lo homenajeamos más al viejo. Bueno, y lo va a cantar Leonel Capitano, este tango que tiene música mía y letra de Lautaro Kaller, quien fue el que dijo unas palabras al comienzo. Sobrándole al día. ¡Vamos! Haces eterno el instante Pero la noche termina Es tu palabra que aclara Y va sobrándole al día Voz fraternal como un tango Gestocordial de la esquina Vuelvo a escuchar tu chamus otra vez Desde un rincón del café Algo presentido nos llamaba de la fe Como un secreto destino Y el hechizo extraño de un arranio Que al bailar De un fuelle abría camino Ansias de volver A sentir la piel Con el barro nuestro y la poesía Brasa y vino fiel Patio nuestro en pie Sé que aquella magia no se fue Hay uno ya y un tiempo En que el misterio perfuma Donde trenzamos los sueños Honrando fuegos y honduras Si al fin la vida es el fuego Entre ilusión y locura Tu berretín de ser bueno Nos dio cordura en la sin razón Algo presentido nos llamaba de la fe Como un secreto destino Y el hechizo extraño de una radio Que al bailar de un fuelle abría camino Ansias de volver A sentir la piel Con el barro nuestro y la poesía Brasa y vino fiel Patio nuestro en pie Sé que aquella magia no se fue Brasa y vino a la ¼ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!